Antioquia la más educada Yo estaba sentado ahí y llevo toda la mañana pasando por diferentes puntos de La Ceja Siempre me gusta poner atención, yo ya llevo acá con nuestro equipo de Antioquia la más educada y usted tiene aquí, de todos los grupos nuestros que han estado trabajando con el municipio de La Ceja hay gente aquí, pero siempre me gusta poner mucha atención y aprender sobre lo que va ocurriendo en nuestro territorio Yo tengo ya cerca de 330 visitas a municipios del departamento de Antioquia de lado a lado, por todo este territorio, por la diversidad extraordinaria que es el departamento de Antioquia Hace una semana estábamos en Yondó, que queda sobre el río Magdalena, el frente de Barranca Bermeja que es un pueblo muy diferente, muy distinto, con una historia jovencito, un pueblo jovencito que empezó porque allá había una explotación de petróleo el lugar de Antioquia donde tenemos petróleo es en el Magdalena Medio y allá crecieron personas de muchas partes de Colombia que llegaron para encontrarse allí a trabajar en un campamento petrolero y nació un pueblo que se llama Yondó allá estuve yo la semana pasada a esta hora inaugurando un parque educativo un pueblo muy diferente a La Ceja en otra parte de nuestro territorio con una mezcla de culturas me gusta citar por ejemplo a Arboletes que queda en la punta del departamento de Antioquia al lado de Córdoba sobre el mar, donde la alcaldesa de Arboletes es hija de un maestro chocuano y de una mujer de Salgar, Antioquia, una mezcla, como somos nosotros en todo este territorio nuestro o en Vigía del Fuerte, ayer por ejemplo fue destacada como mujer antioqueña de oro la alcaldesa de Vigía del Fuerte que queda sobre el río Atrato en la selva del Chocó totalmente distinto a La Ceja y a lo que ocurre en este oriente antioqueño y esa mujer, una mujer chocuana sobre ese territorio ha hecho cosas extraordinarias y aquí si seguimos por acá hacia el sur podemos llegar a Nariño, Antioquia donde el alcalde es el doctor Arraud que es costeño y en esa mezcla extraordinaria por todas estas partes Antioquia tiene diferentes manifestaciones, diferentes expresiones después de ese Valle de Aburrá o pegado al Valle de Aburrá está este altiplano del oriente antioqueño este Valle de San Nicolás esta es la región del Departamento de Antioquia que tiene las mejores condiciones este altiplano esta región es una región que tiene que se destaca en todos los indicadores que nosotros tenemos en el Departamento de Antioquia si comparamos todas las regiones esta, esta región, este altiplano en primera instancia dentro de todo este oriente antioqueño es la región que más se destaca y siempre me hago la pregunta acerca de lo que significa este desarrollo tan cerca de Medellín con los nexos que tiene por supuesto todo este oriente antioqueño con Medellín, con el Valle de Aburrá y cómo hacemos o cómo se logra que estos pueblos esta es la ceja en particular que permanezcan y no desaparezcan cómo se logra que un pueblo de esta naturaleza que tiene una historia que tiene una identidad que tiene una comunidad no sea atrapada y devorada por el crecimiento del Valle de Aburrá de Medellín que crece de manera extraordinaria con toda la riqueza que tiene esta región acá y cómo se logra eso y la respuesta más extraordinaria y la más sencilla pero la más profunda es la que hemos visto hoy aquí en la ceja y se llama la cultura y la educación cuando un pueblo como este se identifica por la cultura porque uno ve y hemos podido pasar por todos los segmentos que hemos visto en la ceja hemos visto expresiones y quiero señalarlo porque es muy emocionante señor alcalde ver la expresión de estas nuevas generaciones de jóvenes de la ceja jóvenes que son de aquí que se sienten de acá con toda la inteligencia para ser parte de todo el planeta porque ahora ya el mundo es un mundo globalizado pero encontrarles de esa forma maravillosa alrededor de la cultura y de la educación así es como se cuidan y crecen los pueblos así es como se mantiene la esencia de una comunidad cuando las personas jóvenes las nuevas generaciones quieren su territorio se educan se transforman preservan la cultura y se muestran está garantizado que la ceja y en todos los lugares del oriente antioqueño donde se dan estas manifestaciones nunca va a sucumbir y va a mantener una entidad muy poderosa lo que nosotros hemos visto hoy aquí en la ceja y estoy hablando en nombre de todo nuestro equipo de la gobernación de Antioquia ha sido extraordinario cuando vamos a la escuela la milagrosa que es una sede de la institución educativa consejo del municipal y entramos allá y vemos cómo están esas maestras y esa rectora del consejo con la mujer que dirige todo ese lugar la alegría y el orgullo la elegancia con la escuelita vieja que estaba muy deteriorada pero esa elegancia de los salones yo siempre miro los salones siempre miro los baños porque hablan de las personas que están allá adentro y esas carteleras también diseñadas esa alegría de esa comunidad con un nuevo edificio donde empiezan otra vez a llegar las personas porque el edificio está muy lindo porque el edificio invita pero tiene un grupo de maestras extraordinario y una rectora maravillosa y salimos de allá y nos vamos a montar en una bicicleta y nos encontramos con un joven que es un campeón mundial de la ceja Antioquia joven muchacho serio sencillo centrado que sabe para dónde va orgulloso de ser de la ceja pero campeón mundial hace parte del planeta y nos representa a todos nosotros y nos vamos montando por esa ciclovía señor alcalde vamos montando en mi bicicleta paletera que tengo aquí ya y vamos viendo y recorriendo ese espacio y dándole sentido a lo que significa la forma de moverse en la ceja en este oriente antioqueño alrededor de la bicicleta que hace parte de una cultura eso son las culturas los comportamientos que la gente reconoce la forma como se transforma y esa cultura es extraordinaria y nosotros entonces llegamos en esas bicicletas y nos paramos enfrente y entramos un poquitico a la institución educativa La Paz el segundo mejor colegio del departamento de Antioquia y por qué tiene un pueblo una identidad y por qué se mantiene por la educación porque si hay una buena educación allá estoy viendo al señor rector al lado del fotógrafo de la gobernación de Antioquia Oscar nosotros entramos a la institución educativa La Paz y sabemos que es el colegio donde más estudiantes becados salen que se ganan becas de la gobernación de Antioquia que son donde más pasan a la Universidad de Antioquia el examen de admisión que es lo más difícil que hay porque a la Universidad de Antioquia nadie entra por rosca por palanca sino por la calidad del trabajo que se hace en la institución y entonces le pude contar al alcalde y al señor rector el 25 de marzo dentro de muy poquito nosotros venimos otra vez a la ceja pero no vamos a venir solo nosotros sino que venimos con el presidente de la república la ministra de educación porque el 25 de marzo se celebra en Colombia por primera vez se va a celebrar el día de la excelencia en la educación y todos los colegios de Colombia ese día 25 de marzo van a estar pensando cómo se van a transformar y cómo van a mejorar y el presidente escogió Antioquia para venir a celebrar ese día y nos dijo a nosotros escojan cuatro colegios para ir durante ese día para ir a compartir y el primero que yo puse les dije vamos para el colegio la institución educativa La Paz en la Ceja Antioquia o sea que aquí vamos a venir a celebrar muchas felicitaciones y seguimos andando en nuestra bicicleta y llegamos a la institución educativa Alfonso Uribe Monseñor Alfonso Uribe y el letrero que dice allá la entrada con la rectora dice somos los mejores y empieza la lista de lo que está haciendo y entramos a ver lo que está pasando allá con toda esta comunidad y ahí ponía yo en el mensaje los primeros que tenemos que creer en nosotros somos nosotros mismos ser conscientes de lo que somos capaces y que ese sea el espíritu porque si nosotros queremos transformarnos tenemos que querernos tenemos que reconocernos para poder soñar porque en nuestro país en Antioquia aquí en La Ceja porque no hace mucho vivíamos épocas muy dolorosas en este territorio de toda Antioquia y en el Oriente Antioqueño hoy que tenemos una gran tranquilidad en el sentido de la violencia pero este territorio tan valioso tan rico con toda esta historia aquí le vimos la cara a la violencia a la destrucción y hubo un tiempo donde este Oriente Antioqueño era un mundo lúgubre triste en unos lugares donde había tantas cosas pero los violentos llegaron a quitarnos la marca a ponernos sus condiciones y las condiciones que ponen los violentos los ilegales y los corruptos son las mismas y es el miedo y cuando a uno le da miedo entonces no puede soñar y cuando uno no puede soñar no se puede transformar y lo que hemos visto hoy acá con todo este grupo con los que se van para la Argentina con los bailarines que estuvieron en Cuba con las bailarinas que van para México con todo ese grupo extraordinario lo que estamos viendo es que se puede soñar y cuando uno puede soñar se dan las transformaciones y el reto es saber soñar para poder transformarse y eso es lo que estamos viendo aquí en La Ceja y llegamos a Alfonso Uribe Jaramillo Alfonso Uribe y allá salimos y nos vamos al lugar donde está el parque educativo y encontramos allá y llegamos y yo veo un par de mujeres hermosas con unos atuendos lindísimos y resulta yo dije pues no sé de dónde salieron porque están aquí y son una pareja de mujeres que son de este pueblo que tienen un conjunto de danza excelente y se van para México a representar a La Ceja Antioquia y a Colombia por su talento y su capacidad y aquí está el director del Instituto de Cultura porque nada de esto es regalado nosotros no le regalamos nada a nadie hay muchas veces la gente muy cariñosa me dice a mí gracias por lo que nos da yo no doy nada esto no es mío nosotros somos manejamos los regalos recursos públicos y si ustedes tienen esos instrumentos con todos los que se han ganado en el altavoz escolar los que van para México para Cuba o para Argentina van porque se lo ganaron porque se lo merecen estos no son regalos yo no voy dando regalos a nadie si no vamos reconociendo el valor y la capacidad de las personas y esa es la forma de hacer las cosas diferente no por favores no por negocios no para nada distinto es decir resalten las personas porque valen y cuando las personas sabemos que se reconocen por su valor como seres humanos eso se llama dignidad ahí es donde se dan las transformaciones y esas son las transformaciones de verdad lo otro son negocios suficiente hemos visto de negocios ilegales corruptos que se han negociado lo público pero cuando las personas yo me puedo parar acá y felicitar y no hice ningún negocio con nadie sino la apuesta por la dignidad y la capacidad de la gente y eso ahí se ve la transformación esta mujer perdón que la señale acá que la conocí aquí a la entrada cuando yo le pregunto y me empieza a explicar de qué manera maravillosa la asociación de frutas que tiene y lidera después de tomarme el jugo de mora que me dieron y me empieza a contar la forma como hace las cosas yo me quedé maravillado y le pregunté ¿tú qué estudiaste? y me dijo no, yo no tuve la oportunidad de estudiar le dije pues ¿qué tal que hubiera estudiado? ¿qué mujer? ¿qué inteligencia? ¿qué claridad? ¿qué amabilidad? ¿qué presencia? ¿eso qué es? el desarrollo de las mujeres porque no hemos visto sino mujeres por todo este grupo de la ceja que honran la inteligencia de este pueblo y de allá del parque educativo que estuvimos mirando y que ya cuadramos con el alcalde y ya hemos afinado los detalles que tiene un lote que nosotros no vemos porque el lote parece muy bien acá pero hacia abajo tiene un problema de arcillas que se mueven y es un lío para la estructura pero eso lo resolvemos y de allá seguimos caminando y nos venimos y encontramos en las cuadras que se han hecho con el programa Mejora Tu Cuadra y allá en ese grupo de esa comunidad aparece una muchachita esta muchachita perdón la expresión para que la vuelvan a ver y yo me encuentro con esta jovencita y esta ¿de dónde salió? y es una mujer joven talento de la ceja que tiene toda la capacidad tiene toda la alegría tiene toda la la energía el carisma para expresar lo que nosotros queremos que se identifique Antioca y es la esperanza que se puede soñar que la gente con talento se puede transformar esta jovencita representa esa riqueza de este municipio y de todo lo que está ocurriendo acá y fíjense ustedes que solo estoy hablando de lo que hicimos hoy acá por esta mañana desde que llegamos a la escuela a la sede de la milagrosa hasta llegar a este parque y ver acá todo lo que ha ocurrido ¿por qué les cuento eso? ¿y por qué les digo eso? solamente para felicitarles gracias por lo que se ha hecho felicitaciones porque lo que se hace porque así con la educación con la cultura con el deporte con la decencia con la inteligencia de un pueblo es que se dan las transformaciones y de esa manera logramos que estos pueblos y lo digo pueblo con el sentido del cariño de lo que significa para nosotros en Antioquia la palabra pueblo así es la forma como estos municipios crecen y no desaparecen con las raíces de la cultura y la calidad de la gente y hoy la ceja ha sido un ejemplo para nosotros para mí es una gran alegría poder venir estoy hablando en términos personales pero estoy seguro que eso es todo lo que sentimos nosotros que venimos trabajando en todas esas instancias la Secretaría de Agricultura ha trabajado en las cejas con ellas la Indeportes ha trabajado con el proyecto que tenemos en los diferentes lugares y lo que va a ser por ejemplo el desarrollo del tenis las vías y así sucesivamente todos hemos trabajado pero este es nuestro orgullo poder pararse uno y decir yo soy el gobernador de Antioquia nosotros hemos trabajado por esto para eso nos metimos a la política para transformar esta sociedad para hablar de dignidad para hablar de inteligencia para hablar de talento para hablar de oportunidades para transformar lo público que no se pierda un peso y que las cosas se vean y se sientan ese es el sentido de la política y de lo público y yo hoy quiero pues en nombre de todos nuestro equipo departamental agradecerle a la ceja por lo que estamos viendo termino con lo siguiente paso de la ceja a todo el oriente antioqueño es la región más privilegiada de Antioquia y cada municipio tiene su identidad para mí de lo más difícil ha sido y es de los retos más grandes que tiene esta región poder trabajar juntos porque cada municipio tiene su fuerza entonces el señor de Marinilla Marinilla tiene su identidad el Carmen de Viboral tiene su identidad la ceja tiene su identidad Río Negro tiene su identidad Guarne tiene su identidad cada uno tiene una identidad y es fuerte además hay vínculos históricos y discusiones históricas de relaciones lo más difícil es lograr que se trabajen juntos cada quien lucha por su pueblo y pasan las cosas extraordinarias en su pueblo pero ser capaces de pensar cómo nos juntamos el uno con el otro esa es una tarea difícil y aquí lo digo acá el más difícil de todo Antioquia es este oriente antioqueño en particular este artiplano ese es un reto muy grande por eso cuando estamos hablando de este programa de los circuitos viales de la forma como fuimos capaces de trabajar con ustedes alcaldes todos inteligentes todos echados para adelante todos emprendedores porque esa es una característica de esta región pues esa forma de articularse lo que presentó acá Rafael Nanclares pues es una satisfacción porque fuimos capaces de hacer Rodrigo un trabajo conjunto pero para mí ese es el gran reto esa riqueza que tiene cada pueblo cada uno con su identidad con su cultura con su orgullo que es muy importante juntarse para poder seguir avanzando en los términos del desarrollo está la riqueza está la inteligencia están las capacidades están las decencias están los liderazgos y ahora se necesita uno conjunto vamos avanzando puede ser la excusa todo este tema vial que sirve para integrar pero el reto que nosotros tenemos en Antioquia es que este oriente antioqueño es la región que nos lidera nosotros en el departamento acá está nuestras raíces nuestra identidad nuestra cultura pero al mismo tiempo está el siglo XXI y esa es la magia de todo esto cómo ser y no desaparecer y aquí hoy en La Ceja tuvimos un testimonio maravilloso esto era lo que yo quería compartir con ustedes felicitarles a toda esta nueva generación de ustedes jóvenes que sigan brillando que empujen que nadie le ponga precio en la política que se transforme la política para transformar la sociedad y que sea La Ceja lo que vimos hoy un motivo de inspiración para todos nosotros muchísimas gracias y muchas felicitaciones Antioquia la más educada ¿Qué es lo que buscan...? Gracias.